Sirve a todos, bueno, pues antes que nada regálanos esa bonita sonrisa que siempre nos das, es muy exclusiva tuya. Y bueno, pues otra vuelta a la palestra, una rival de récord más o menos aceptable. ¿Cómo te sientes? Porque tu carrera ha ido en Asensu y eres una gran peleadora. Bueno, a veces me siento bien, yo sé que la rival no es cualquier rival, para mí, para rivales son fuertes, yo no me confío de nadie. Y como lo he dicho, no, hay gente que le gusta cómo peleo, hay gente que no, hay gente que va a estar de acuerdo, gente que no. Pero bueno, se aceptan todo tipo de opiniones y bueno, pues a echarle ganas, yo a lo mío, que son mis entrenamientos, y a tratar de dar una buena pelea, lo que digan los demás, solo así que se aceptan también, pero no me afectan en nada, al contrario, me motivan para seguir adelante y bueno, vamos a echarle muchas ganas. Sí, pero tu calidad está fuera de toda duda, ¿no? O sea, no porque es hacer mania de la guerrera, sino porque tú te has ganado con tu trabajo en lugar en el reino. Yo creo que a veces mucha gente no lo entiende, ¿no? Yo gracias a Dios, desde la materia he hecho buenas peleas, le agradezco a mi hermana Ana María por el apoyo y a toda la gente, ¿no? Pero pues como yo dije, ¿no? Hay gente que le va a gustar, hay gente que no, gente que va a estar de acuerdo, hay gente que no va a haber buenas y malas opiniones, pero de eso no me preocupo, yo sé que toda mi carrera, desde la materia hasta ahorita, creo que he sobresalido sobre eso, porque la verdad es que siempre ha sido lo mismo, entonces de eso no me preocupo, ¿no? Yo le echo muchas ganas, me dedico a mis entrenamientos, y bueno, pues echarle ganas a la pelea. ¿El invicto es difícil mantenerlo? Claro que sí, ¿no? Yo sé que hay buenas peleadoras y yo sé que me voy a encontrar con... Ahorita, bueno, gracias a Dios se ha dado la oportunidad de ganar, yo sé que viene una peleadora fuerte, la conocemos, y bueno, como yo dije, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas, y primero Dios, salir con la mano en alto de este sonido. Silvia Torres, pues te agradezco mucho tus palabras, como siempre, para Boxónico, y una sonrisa, ¿sí? Gracias. Gracias.